Alienta helio a presión constante de 273 Kelvin a 373 Kelvin. Si el gas realiza 20 GV de trabajo durante el proceso, ¿cuál es la masa de helio presente? Usamos la fórmula esta. Tenemos presión constante y aumento de temperatura, es exactamente lo mismo. P por V igual a N por R por T. ¿Cómo? Y el número de moles sería. Es lo que me piden la masa de helio. Me dan el trabajo. No sé el número de moles. R es igual que antes, 8,1,1 y el incremento de temperatura es 5. Así que este es el número de moles. La química lo que tiene bonito es que usa fórmulas simples y solo tienes que saber las fórmulas. Pero es que lo que me ha ido de la forma física y el medio de la física te meto química. No, es que no hay dos alternativas distintas en primera velocidad. Hay una que es física y química. Si te quiere amargar por eso, subimos y te tiras y ya está. Es que es así. Entonces, para calcular la masa en gramos, multiplicamos el número de moles por el helio. ¿El helio cuánto pesa? Cuatro. Oye, lo estamos liando porque no da ni de broma. No da ni de broma. Tira. No da, 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 hombre. No da, 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 no da Gracias. Gracias. El calor precipitado del helio a presión constante, que es 525. O el incremento de temperatura que es 100. Ok, de ninguna de las maneras maravillosas. No te vas a ni de broma. Gracias.